resumen de noticias. La presidente Yanine Áñez confirmó que dio positivo a covid diecinueve. La mandataria afirma que se encuentra bien y trabajará desde su aislamiento. Cirmes pide a la gobernadora y asambleístas visitar los hospitales y ver de cerca la situación crítica que se encuentran. Piden la renuncia por no aprobar la declaratoria de desastre sanitario. Denuncian entierros clandestinos. Comunarios del distrito nueve exigen a las autoridades la habilitación de un cementerio para las víctimas de covid. Cochabamba fue azotada por una intensa helada. Agricultores denuncian daños irreversibles en sus plantaciones. Dos hombres fueron encontrados sin fragante y estaban robando cables de cobre de la línea roja del tren metropolitano. Se encuentran en celdas de la FELC. Incendio en un lote baldío de la avenida Villazón. Bomberos logró sofocar el fuego. El incendio habría sido provocado.